Voy a cantarle a todas las mujeres, aunque hayan unas ingratas Pero te juro que en esta vida hay una que a mi me mata Tiene los ojos como la noche que sueña un enamorado Y una sonrisa que vuelve loco azul pero ya no casado Y si la vieras cuando camina como va y vende palmera Tan sabrecito hay como la brisa que corre por la pradera Quiero decirle lo que la quiero a mi manera cantando Que cada día me vuelve loco, la pena me está matando Y como sé que ella tiene dueño y yo no soy de su altura Con la fortuna solo me quedan mis penas y mis amarguras Por eso vivo sufriendo, por eso vivo penando La pena que yo me traigo es la que me está matando Por eso vivo sufriendo, por eso vivo penando Por eso vivo sufriendo, por eso vivo estoy llorando Voy a cantarle a todas las mujeres, aunque hayan unas ingratas Pero te juro que en estas vidas hay una que a mi me mata Tiene los ojos como la noche que sueña un enamorado Y una sonrisa que vuelve loco a soltero y a los casados Y si la viera y cuando camina como va y vende palmera Tan sabrecito como la brisa que corre por las paraderas Quiero decirle lo que la quiero a mi manera cantando Que cada día me vuelve loco, la pena me está matando Y como sé que ella tiene dueño y yo no soy de su altura Una fortuna solo me queda, mi pena y mis amarguras Por eso vivo sufriendo, por eso vivo penando Y así yo vivo llorando y por ti yo estoy sufriendo Por eso vivo sufriendo, por eso vivo penando Sigo la vida penando, sigo la vida llorando Por eso vivo sufriendo, por eso vivo penando Sufrimiento vallenato, es el que vivo llorando Por eso vivo sufriendo, por eso vivo penando Y porque te sigo amando, viviré siempre llorando